Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad. La lengua es como un cuchillo afilado, mata sin sacar sangre. Más grande que la conquista en batalla de mil veces mil hombres es la conquista de uno mismo. Mejor conquistarse a uno mismo que conquistar a los demás. Un amigo insincero y malvado es más temible que una bestia salvaje. Una bestia salvaje puede herir tu cuerpo, pero un mal amigo herirá tu mente. No importa cuántas palabras santas leas, ni cuántas hables, de qué te valen si no actúas de acuerdo a ellas. La pureza o impureza depende de uno mismo, nadie puede purificar a otro. Un momento puede cambiar un día, un día puede cambiar una vida y una vida puede cambiar el mundo. A un hombre no se le llama sabio porque habla y habla de nuevo. Pero si es pacífico, cariñoso y valiente, entonces él es en verdad llamado sabio. La oración más grande es la paciencia. Nadie nos salva sino nosotros mismos. Nadie puede y nadie debe. Nosotros mismos debemos recorrer el camino. Cuando te das cuenta de lo perfecto que es todo, inclinarás la cabeza hacia atrás y reirás al cielo. La salud es el mayor regalo, la alegría la mayor riqueza, la fidelidad la mejor relación. Cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Que todo lo que tenga vida sea liberado del sufrimiento. Tu peor enemigo no puede hacerte daño tanto como tus propios pensamientos sin vigilancia. Al caminar, al comer y al viajar, esté ahí donde estás. De lo contrario te perderás la mayor parte de tu vida. Cada ser humano es el autor de su propia salud o enfermedad. Que todo lo que tenga vida sea liberado del sufrimiento. Pocos son entre los hombros los que llegan a la otra orilla. La mayor parte corre de arriba a abajo en estas playas. La salud es el mayor regalo, la alegría la mayor riqueza, la fidelidad la mejor relación. Que todo lo que tenga vida sea liberado del sufrimiento. No serás castigado por tu ira, sino tu ira te castigará. Al caminar, al comer y al viajar, esté ahí donde estás. De lo contrario te perderás la mayor parte de tu vida. El que me ve, ve la enseñanza, y el que ve la enseñanza me ve. El tedio ha hecho más jugadores que la avaricia, más borrachos que la sed, y tal vez la mayor cantidad de suicidios que la desesperación. Para vivir una vida puramente altruista, uno no debe contar nada como propio en medio de la abundancia. Si no atendemos a otros cuando necesitan ayuda, ¿quién nos cuidará? Insistir en una práctica espiritual que te sirvió en el pasado es como llevar una balsa sobre tu espalda después de haber cruzado el río. No hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así como una roca sólida es inquebrantable por el viento, los sabios son inquebrantables por la alabanza o la culpa. Medita, vive puramente, estate quieto, haz tu trabajo con maestría, como la luna saliendo detrás de las nubes. Brilla. Nunca veo lo que ya se ha hecho, solo veo lo que falta por hacer. La felicidad no depende de lo que tienes o de quién eres, sino que depende únicamente en lo que piensas. Recordar un error es como cargar un peso en la mente. Es la propia mente del hombre, no su enemigo o adversario lo que le atrae a los malos caminos. Así como una serpiente se deshace de su piel, así nosotros debemos deshacernos del pasado una y otra vez. Si pudiéramos ver el milagro de una sola flor, claramente nuestra vida entera cambiaría. Sé una luz para ti mismo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Todas las cosas son perfectas exactamente como son. La decadencia es inherente a todas las cosas condicionadas. Buscad vuestra salvación, con diligencia. El odio no cesa mediante el odio, sino solo mediante el amor. Esta es la regla eterna. Si alguien te lastimó gravemente, no te vengues. El destino te vengará. Un corazón generoso, un discurso amable y una vida de servicio y compasión son las cosas que renuevan a la humanidad. Una jarra se llena poco a poco, gota a gota. Como un hombre sabio se llena gradualmente con el bien. La vida es un río que siempre fluye. No te aferres a las cosas. Trabaja duro. El camino no está en el cielo. El camino está en el corazón. El hombre sabio hace una isla de sí mismo que ninguna inundación puede abrumar. De un árbol marchito, florece una flor. La vida es un río que siempre fluye. No te aferres a las cosas. Trabaja duro. Si supieras lo que sé sobre el poder de dar, no dejarías pasar una sola comida sin compartirlo de alguna manera. El hombre sabio hace una isla de sí mismo que ninguna inundación puede abrumar. Tiene que existir el mal para que el bien pueda probar su pureza por encima de él. Es capaz quien piensa que es capaz. Si no cambias de dirección, puedes terminar hacia donde te diriges. Trabaja tu propia salvación. No dependas de otros. Tus acciones son tus únicas pertenencias. No hay suficiente oscuridad en todo el mundo para apagar la luz de una pequeña vela. El único fracaso real en la vida es no ser fiel a lo que uno sabe. La felicidad viene cuando tu trabajo y tus palabras son de beneficio para ti y los demás.